... Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Noticia a nivel nacional, el presidente electo Javier Milei confirmó que Luis Petri, el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, va a ser su ministro de defensa. Esa es la última noticia que hay a nivel nacional, lo que conocimos el fin de semana es que el día 11 de diciembre, 24 horas después de asumir, Milei estaría mandando al Congreso un paquete de leyes, la ley ómnibus que él define, donde una ley macro va a incluir un montón de aspectos. No se conocen detalles de esto, habrá que esperar. Pero, si uno lee o escucha a los principales sociólogos que tenemos en la República Argentina, el otro día habló con nosotros en Radio 2, Carlos Fara, si lo escuchamos también, por ejemplo, a Durán Barba o a Bernstein, por poner algunos nombres, ¿no? Podemos sumarles un Ban Córdoba, etcétera, etcétera. Hay un común denominador. Todos coinciden que el día después del Balotage ha nacido una nueva Argentina, sobre todo en materia política. ¿Y cuál es esa nueva Argentina? Es la Argentina del basta con lo que había, necesitamos algo nuevo. Por eso es que los sociólogos entienden que el cheque en blanco a Javier Milei no llega a los 100 días como históricamente ocurría. Ahora es muchísimo menos el tiempo. Y cuando la sociedad le dice no, le dice no, por ejemplo, a las componendas espurias, aquellas componendas que son absolutamente inconfesables. Y una de esas componendas absolutamente inconfesables es, sin lugar a dudas, la de Morales y Rivarola. Para que tengamos en contexto, Morales se va de la gobernación con el 70% de rechazo. La imagen negativa de Rivarola ronda el 75% y los jujeños se lo hicieron saber, no solamente en las elecciones provinciales, sino también cuando Rivarola fue a disputar las PASO. Y llama la atención que ante este escenario, Palpalá, por lo menos hasta ahora solamente Palpalá, como distrito me estoy refiriendo, haya mostrado de una manera tan bestial, tan bestial, que el acuerdo Morales-Rivarola sigue absolutamente intacto. Es un acuerdo que sigue intacto, es un acuerdo que excede a la política, es más, me atrevería a decir que no tiene nada que ver con la política, esto es un acuerdo que tiene que ver con negocios, tiene que ver con empresas, tiene que ver con litio, tiene que ver con administrar Jujuy como si fueran los dueños, como si fueran los dueños, y esto ha quedado absolutamente claro el viernes en Palpalá. Porque fíjense ustedes, el radicalismo solamente con dos concejales se quedó con la presidencia del cuerpo y las dos secretarías del cuerpo. Digamos que el radicalismo solamente con dos concejales ha logrado copar los cargos principales en el Consejo Deliberante. Tengamos en cuenta que en ese mismo Consejo, la izquierda tiene tres concejales, el sector de bases tiene un concejal y el ribarolismo tiene dos concejales. O sea, dos concejales de Ribarola y dos concejales de la Unión Cívica Radical hicieron un acuerdo por una decisión tomada en la Casa de Gobierno para que se queden con todo. Esta asociación absolutamente vergonzante y además es una asociación que le está haciendo demasiado daño a Jujuy es una de las cuestiones que hoy están en la calle, están instaladas a nivel sociedad. Porque es una de las cosas que los jujeños le dijeron basta. Claramente le dijeron basta. Le dijeron basta en las primarias, le dijeron basta en la general y le dijeron basta en las elecciones de Balotaya. Esto es una de las cosas que vamos a charlar con nosotros porque nos va a acompañar el concejal, por lo menos por una semana más, Rubén González. Ya venimos. Seguimos en esta sobremesa. Rubén, gracias por estar con nosotros. Un placer Andrés acompañarte. Se juntó el 145% de imagen negativa, ¿no? Así es, la verdad que... Es insólito, ¿no? Bueno, me parece que esto muestra lo que vos decías al comenzar el programa, el hartazgo que tiene la sociedad, la comunidad en general, con una forma de gobierno y un sistema de hacer política que ya no da más, tanto ni a nivel nacional, pero mucho más acentuado a nivel provincial cuando creo que los jujeños estamos hartos de los feudos, hartos de los mismos apellidos de siempre y hartos de los mismos familiares de siempre. Y hoy se juntó esta imagen negativa que tienen ambos dirigentes y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Creo que el pueblo tiene que madurar también para saber que a la hora de las elecciones tiene que tener esto bien presente. Retrocedo un poquito menos de una semana atrás. Cámara de Diputados de la Provincia, dos proyectos de ley absolutamente infames. Uno es para quedarse con el control absoluto y total de la justicia y otro para que nadie investíe un solo número de estos últimos ocho años en Jujuy. Los radicales votaron y los acompañó en silencio y disciplinadamente Rivarola. Así es, una muestra más de esta unión, de esta comunidad que existe hoy en toda nuestra provincia de Jujuy entre ambas dirigencias, ¿no? Un radicalismo que, si se quiere, gobierna y es el que propone y por el otro lado un partido justiciarista absolutamente inhibido y cómplice de todas aquellas medidas que se toma. Aunque hay veces, perdón Rubén, hay veces que yo en la legislatura veo que quien impone la agenda es Rivarola. Lo que pasa es que Rivarola... Entonces hay que tener entusiasmo, ¿no? Para dejarse conducir por Rivarola. Sí, por supuesto. Rivarola impone la agenda porque así ya está previamente acordado de antes. Cada vez que un proyecto de ley que nosotros sabemos que no le conviene a los jujeños, que con por ahí los pocos diputados que nosotros podemos tener una llegada mucho más importante formulamos nuestra oposición, del otro lado, digamos, esta connivencia que existe entre ambos sectores se vuelve bien patente a la hora de decir, ¿sabe qué? Esto no conviene que lo propongamos nosotros, proponelo vos, que total nosotros te damos los votos y avanza. Y así pasó con estas leyes importantes y estas modificaciones que hubo en perjuicio, ¿no? De la independencia del Poder Judicial, en perjuicio de cualquier tipo de sistema de control de gastos, que bueno, obviamente, al nuevo gobernador que quiere, que va a asumir dentro de poco, lo que también quieren es, digamos, de alguna manera contenerlo, tenerlo atado, cercado, de tal manera que tenga la menor posibilidad de moverse libremente y de poder avanzar. Vamos a ver qué es lo que sucede con Carlos Zadir, una vez que llegue, creo que es algo que vamos a hacer prudentes nosotros, por lo menos desde el punto de vista político, qué medida va a tomar. Lo que sí está claro es esto, ¿no? A todos los jujeños, el acuerdo entre Rivarola y Morales está más fuerte que nunca, se vio reflejado en la legislatura y se vio reflejado en la ciudad de Palpalá el día viernes. La nueva presidenta del Consejo Liberante de Palpalá, ¿llega por acuerdo o llega por telefonazo? Mirá, a nosotros nos resulta claro que lo que sucedió el viernes en la ciudad de Palpalá, donde para que tengan claro la gente, la nueva presidenta es radical, el vicepresidente primero es de Rivarola y el vicepresidente segundo es radical, y las dos secretarias administrativas y parlamentarias son radicales, es un acuerdo en contra de lo que quiere la gente para que Rivarola de alguna manera controle el Consejo Liberante y siga controlándolo, esta vez ya no con un alfil directamente suyo, sino a través del radicalismo. Que lejos está el radicalismo palpaleño de ser la oposición que pregona para afuera. Cuando uno analiza estas cuestiones, creo que la gente se da cuenta, la hora de hacer oposición es la hora de levantar las manos. Cuando vos no acompañas los proyectos, cuando vos sos crítico, cuando vos formulas las oposiciones necesarias en el debate, ahí es donde está la verdadera oposición. En cambio, cuando vos decís que sos oposición y solamente es una declaración meramente vacía de contenido hacia afuera, porque a la hora de tener que votar, quedan al descubierto, son demasiado patentes y evidentes estos acuerdos, sucede lo que sucedió el viernes en Palpalá, donde los dos concejales de Rivarola más los dos concejales de la izquierda, de la radicalismo, se quedaron. En contraposición al concejal Juan Flores, que es del frente palpaleño, y los tres concejales de la izquierda, que sostenían otra posición, que tenían otra propuesta. Pero bueno, estas cosas pasan, la gente se va dando cuenta, y ahora creo que los que van a tener que dar explicaciones son los radicales. ¿Sabe qué pasa? Que ese grito tan fuerte que hubo, tanto en la General como en las PASO, que se gritó muy fuerte, que se vayan todos, no es que se vayan todos de Buenos Aires, es que se vayan todos, también le cae a Morales, también le cae a Rivarola, también le cae a Genefe, y a otros tantos actores siniestros que tiene Jujuy. El hartazgo de la sociedad es absolutamente en todos los niveles, municipal, provincial y nacional. Creo que la sociedad dio un mensaje muy claro con esto de votarlo a Melec, que se vio expresado en el Balotage. La sociedad está cansada. Nosotros creo que tenemos la suficiente empatía como para entenderla, digamos, nosotros mismos estamos cansados. Los hechos de corrupción que salen, o que saltan evidente por ahí a nivel nacional, provincial, municipal, nos ensucian a todos los que trabajamos en la política. Porque al final la gente termina sacando como conclusión que aquel que está metido en la política y entonces ya está manchado, ya está sucio, ya es partícipe de algo. Y eso no es así. Durante estos cuatro años, Andrés, la verdad que hemos mantenido siempre la independencia y hemos sido muy críticos y autocríticos de nosotros mismos también. Pero estas cosas por ahí son difíciles de encontrar. Y la gente se queda con eso, con lo que ve, y por ahí entramos todos en la misma bolsa. Pero la gente está clara y este mensaje lo tenemos que entender. Nosotros acompañamos. Nosotros también estamos como actores políticos. Pero a ver, Morales y Rivarola son los grandes derrotados de esta elección. Sí, por supuesto. Y nosotros como actores políticos estamos cansados también de ese sistema. Se tiene que terminar alguna vez este sistema feudal, que sobre todo se nota mucho más en las provincias que son pequeñas, como Jujuy, donde unos muy pocos y muy expuestos manejan absolutamente todo en la política a través de acuerdos espurios y encima ni siquiera tratan de ocultarlos. Son acuerdos evidentes que cualquier persona mirando la tele y analizando un poco qué es lo que sucede en un recinto de la legislatura, en un recinto de un Consejo Liberante, se da cuenta. Entonces, este feudalismo y estos acuerdos se tienen que acabar. Nosotros no vamos a claudicar jamás en nuestra tarea y en nuestro proyecto de querer terminar con esto y que la política sea ocupada, ¿sabes? Por gente que tenga ganas de trabajar y que sea gente nueva. Ahora, Rubén, en estos ocho años de Morales, ¿cuántos años retrocedió Jujuy? Mirá, hablando de este concepto de feudalismo, cuando por ahí uno se remonta a cómo el Virrey manejaba a las cortes, y ahí sí que no había ningún tipo de independencia... De nada. De nada. Hoy, cuando uno ve cómo está estructurado el Poder Judicial, y lo digo como abogado porque es lo que más me preocupa, yo lo que veo es que el Poder Judicial ha sido totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo, en especial el Ministerio Público Fiscal, que es aquel encargado de perseguir los delitos, y cuando vos no tenés un Poder Judicial que sea independiente, vos retrocediste cien años. No veinte, no cuarenta, cien años para atrás estamos. Porque el último eslabón en la defensa de cualquier sistema republicano de gobierno es la independencia del Poder Judicial que hoy es inexistente. Rubén, pasamos a otro tema y también tiene que ver con Palpalá. La semana pasada lo conversamos en Radio 2. Me parece cuanto menos absurdo aprobar un presupuesto cuando ni siquiera está el presupuesto provincial. Bueno, esto para que los televidentes se enteren. Como nunca antes desde que yo soy concejal, el Intendente Rivarola mandó el presupuesto de la municipalidad a las apuradas porque necesita que se apruebe antes del 10 de diciembre. Y la idea que tiene Rivarola en Palpalá porque hasta el 10 de diciembre sigue teniendo la mayoría de los cuatro concejales. Entonces, en ese caso, utilizando el doble voto del presidente, pueden aprobar ese proyecto de presupuesto en la próxima sesión que es el miércoles de esta semana. ¿Pasado mañana? Pasado mañana se va a votar en el Consejo Liberante. Pero todavía no sabemos qué va a decir el presidente, cuáles son los paquetes de leyes que manda. Bueno, fue la primera objeción que le hice en el recinto del Consejo. Es un presupuesto que es absolutamente mentiroso y hasta te diría que inexistente porque uno de los principales componentes del presupuesto municipal es la cantidad de dinero que te va a tocar a vos en concepto de coparticipación provincial. Por eso, todos los presupuestos de las municipalidades se votan después de que la provincia tiene su propio presupuesto. Cuando sabe cuánta plata va a tener. Está claro exactamente cuánta plata le van a mandar. y acá mágicamente en el presupuesto que hicieron en la municipalidad de Palpalá mandaron un número 4.557 millones de pesos de coparticipación anual para el 2024. ¿De dónde sacan ese número? Si la provincia no aprobó su presupuesto. Es un número inexistente que se lo inventaron que lo calcularon un par de genios ahí en la Secretaría de Hacienda y les pareció lindo el número pero la verdad que es irreal. Y los concejales del oficialismo pese a que esto fue muy marcado y está claro y es evidente van a insistir este miércoles van a querer aprobar ese presupuesto y se va a dar algo absolutamente ilógico y razonable que es la nación no tiene presupuesto no se sabe cuánta plata le va a mandar a la provincia la provincia no tiene presupuesto no se sabe cuánto le va a mandar a las municipalidades pero la ciudad de Palpalá va a tener un presupuesto armado a la medida del intendente de Rivarola. Bueno, pero acá hago la pregunta ¿y no será que el municipio de Palpalá tiene recursos propios suficientes para hacer un presupuesto? Bueno, cuando vos te preguntás qué recursos tiene un municipio son dos los recursos propios de la gestión del cobro de las tasas etcétera con lo que recauda la municipalidad y los recursos de la coparticipación cuando vos ves esos recursos propios son 768 millones de pesos o sea no llegan a mil 768 millones de pesos los propios los propios y resulta que con recursos propios presentaron la planilla de obras públicas que te da 769 millones o sea van a gastar más plata y aparentemente el 100% de los recursos que recauda la municipalidad en obra pública y entonces cuando vos ves está tan mal hecho el presupuesto que según ese mismo presupuesto firmado por el intendente y el secretario de Hacienda no existe un solo centavo en Palpalá para comprar una hoja para ponerle combustible a un solo auto ni existe un solo centavo de dinero para poder hacer cualquier otra actividad y yo creo que están esperando que del poder ejecutivo provincial el nuevo gobierno haga lo que hacía Morales mandaba 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 obviamente sin ningún tipo de control por eso es que ahora también está el cambio a auditoría para que no se controle absolutamente nada el problema es que nadie sabe cuánto dinero va a tener Jujuy porque nadie sabe cuánto va a recibir del Estado Nacional bueno desde la parte nacional ya dijeron que va a haber un recorte muy importante para todas las provincias con lo cual en los ATN pero Jujuy era la provincia argentina que más ATN recibió bueno con más razón nos enfrentamos a un 2024 muy duro para la provincia donde va a haber muy poco dinero circulando pero volviendo a la municipalidad palpalá aún esas ayudas extraordinarias tienen que verse reflejadas en el presupuesto porque la ley de presupuesto está armada de tal manera que vos puedas controlar cuál va a ser el plan de gobierno y saber qué dinero va a entrar y en qué lo vas a gastar eso que figuraba otros años este año no figura y estaban tan apurados por hacer la ordenanza presupuestaria que la mandaron como se dice en la jerga así no más total tenemos los votos necesarios para poder aprobarla entonces yo me pongo hoy en los zapatos de los concejales oficialistas que van a tener que defender este presupuesto este miércoles en el seno del consejo liberante y realmente yo sentiría vergüenza si tuviera que defender un presupuesto en esas condiciones no se trata no se trata de darle gobernabilidad se trata de que técnicamente nosotros necesitamos saber cuánto nos va a tocar para saber cómo lo podemos repartir hoy no tenemos esa información y aún así todos con esas objeciones pretenden aprobarlo ¿puedo hacerle una pregunta al ámbito político? por supuesto ¿qué pasa si se cumple la promesa de Morales o perdón Morales cumple con su palabra y le devuelve a Riverola del PJ? bueno la verdad es que desde el punto de vista político sería una gran pérdida para el peronismo el peronismo que hace mucho tiempo viene funcionando por fuera del justiciarismo es decir por fuera del partido justiciarista cuando se logró la intervención del partido justiciarista volvió el anhelo de poder recuperar la herramienta electoral ¿para quién? para los compañeros y compañeras que trabajamos afuera si sucede esto que el partido justiciarista vuelve a manos de Riverola por gestiones de Gerardo Morales quiero dejar bien en claro por un fallo que pueda haber que salga en la justicia nacional electoral por la razón que fuere pero si vuelve a Riverola ¿y qué vamos a hacer el peronismo? no nos sentimos identificados con esos principios no nos sentimos identificados con esos valores nosotros vamos a armar nuestro propio esquema por afuera como ya lo sabemos hacer y seguir proponiéndole a la gente como lo hicimos desde el frente palpaleño un proyecto diferente y la gente en mayo lo entendió por lo menos a nosotros nos acompañó sin bolsones sin pagarle a nadie sin nada y ese logro creo que se puede repetir si la gente de bien se junta a lo largo y ancho de toda nuestra provincia ¿vuelve a la política? ¿se queda en la política o se va a la actividad privada? no siempre voy a estar vinculado a la política ahora tengo un enorme compromiso con el flamante concejal del frente palpaleño de poder colaborar con él en todo lo posible en la redacción y en todo lo que mi experiencia me permita sigo al al frente como el principal responsable de este armado electoral y político que es el frente palpaleño de todas las agrupaciones que lo componen así que yo voy a seguir siempre vinculado lo que si a partir del 10 de diciembre bueno voy a trabajar voy a volver a trabajar de mi profesión de abogado gracias Rubén por haber venido un gusto de salud a la gente a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa Dios mediante nos vamos a juntar mañana para hacer otro programa y ahora por favor quédese que ya viene palpala hoy nos vamos a juntar